La posibilidad de ser candidato la vemos total. Hemos recorrido ya 16, 15 municipios y en todos lados hemos encontrado el apoyo total y solidario de quienes van a ser los delegados a la convención estatal. Ahí hemos encontrado en verdad mucho cariño, mucha simpatía, mucha alegría del prismo sinaloense. Concluimos la etapa el 16 de febrero y estaremos listos una vez que concluya la convención para esperar los tiempos que la ley señala de iniciar el proceso electoral. En esta elección del 18, por primera vez en el país van a poder votar cerca de 14 millones de jóvenes que pudieran estrenar su credencial de elector, pero generalmente no participan. Cuando se organizan y cuando participan influyen en el resultado de las cosas y nosotros sentimos que hoy va a ser un voto clave, porque el futuro se construye en el presente.